Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tus manos, Señor, te encomiendo este descanso que llega. Gracias porque mis miedos, a pesar de mis limitaciones, han quedado a un lado. Por eso te digo, Señor, ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras, ya no hay noche, tú eres luz. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino, y la vida, y la verdad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.